Buenas tardes a todos y a todos. Hoy es sábado 18 de septiembre del 2021. Bienvenidos a la herejía de la abstención. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano para la abstención. Está aquí conmigo, querido repúblico y gran abstencionario, don Carlos Villacusa. Buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes a todos y nada, un orgullo y un placer estar aquí en el MCRC y con don Álvaro Bañón. Bueno, he llamado herejía a la abstención porque España y los españoles siempre han sido muy ricas en ortodoxia y en ortodoxos y muy pobres, pero muy pobres en herejías y en herejes. Pero ya que estamos incorporados a Europa y a la modernidad de pleno derecho, puedo llamar don Antonio García Trevijano un heresiarca por la sencilla razón de que un hereje es una persona que elige simple y llanamente. Entonces, don Antonio García Trevijano es un heresiarca, pero un heresiarca de heresiarca porque es el hombre que nos ha enseñado a un pequeño grupo de españoles, aunque cada vez hay más personas que lo entienden más que lo comprenden y muchos que viven de esta forma, es decir, sin aceptar un horizonte vital de unas elecciones falsas que viven conforme a la abstención, porque fue Trevijano el que nos enseñó que no hay herejía porque no se elige, porque lo que hacemos los españoles es participar en un juego preestablecido, en una estafa, en un timo, donde los partidos estatales, donde la partidocracia o su nombre técnico para los rigoristas del estado de partidos, ya han elegido. Y entonces lo que hacemos nosotros es participar en esa elección previamente elegida por personas que no somos los electores. Y además no solo es un hereje porque afirme que no hay elección y que manifieste su voluntad de no elegir, su voluntad de no elegir, como decía él citando a Unamuno, sino que lo hacemos para que algún día haya una elección digna de esa, una elección digna de ser llamada elección, porque hoy mismo no es correcto. O sea, si podríamos decir que don Antonio García de Trevijano es un heresiarca por decir que no hay elección, pero no un heresiarca como podría ser Lutero tan importante en la historia reciente de Europa en los últimos 500 años, sino un heresiarca del tamaño de Calvino, porque dice claramente que la democracia es democracia política y que la democracia son las instituciones. Exactamente. Es decir, que luchamos por la libertad política. ¿Por qué libertad? Sí, pero por utilizar la pasión de Trevijano es política, porque buscamos que permanezca. ¿Y cómo permanezca? ¿Cómo permanece? Con instituciones. Instituciones que pueden ser llamadas democráticas. La libertad política colectiva, las instituciones de la República Constitucional, la democracia política. Por un lado, hay una precaución que la tomamos de Montesquieu, la elección al presidente del gobierno, al capitán, al mandamás, al monarca, pero puede haber alguien que esté viendo como lo que le está pasando a la unidad de la patria y no quiere un capitán. Es que si el barco se hunde, vamos a estar los contramaestres ahí negociando. O sea, la parte, la precaución, en el pensamiento de don Antonio García Trevijano, separar con elecciones separadas en origen, la elección al presidente entre todos los españoles y que cada distrito elija a su representante. Pero luego viene la caución, porque esa precaución no basta, porque está la historia, está la permanencia. Y puede venir que esas instituciones no funcionen, que esas instituciones se excedan, que esas instituciones se enfrenten unas a otras, que no sea política. La política es fácil, que la política es para hacer. Y entonces está la caución, que la toma de Juan Jacobo Russo, que es hacer presente al que está ausente. Es decir, que el árbitro al final sean todos los españoles. Y que en el caso de que haya dos instituciones ridículas, que no se pueden ser llamadas de tal nombre o que no funcionen como instituciones, pues que el presidente pueda disolver el parlamento disolviéndose a sí mismo y el parlamento pueda disolver la institución del presidencialismo disolviéndose ella misma. Eso es ser un heresiarca y un heresiarca de heresiarca. Un heresiarca no en el espacio como Martín Lutero, sino en el tiempo como Juan Calvino. Y la democracia, otra vez, son las instituciones. Parece que estoy diciendo más que una herejía, que me quedo corto porque realmente es una blasfemia lo que acabo de decir. La democracia no es votar, la democracia no es instituciones. Bueno, en este programa vamos a hacerlo sobre las noticias. Hemos estado leyendo los periódicos esta semana y yo, don Carlos, venga, ¿alguna noticia que le haya gustado a ustedes? O bueno, ¿le ha gustado? Algo interesante para comentarles, la verdad, sería más correcto. Sí, pues, hablando, quiero empezar diciendo las palabras de una compañera que se llama Begoña, del MCRC, que está en un grupo de WhatsApp, nosotros, que recientemente, pues, ha puesto que escuchar muchas de las cosas que nos dice don Antonio nos sirven para entender todo lo que pasó antes y lo que está pasando ahora. Yo pienso también incluso que es lo que va a pasar después. Entonces, viendo todas las noticias que vemos de esta semana y ya que el programa es un programa de formatos cortos, pues, vamos a centrarnos en una o dos noticias, pero vamos a analizarlas más o menos con profundidad. Entonces, la noticia más importante que vemos, hablando de la patria, hablando de lo que es España, es que ahora está el tema de la mesa de negociación o mesa de diálogo de Cataluña, en la que de manera bilateral el Gobierno y la Generalitat están llegando a un acuerdo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues, por parte de los catalanes, eso de referéndum y también la amnistía de una serie de condenados y procesados separatistas, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que está diciendo, en qué se escuda Sánchez como partido socialista y también en lo que se escudaba también el Partido Popular y todos los partidos del arco constitucional? Que es que lo último, ya que ellos dicen para defender la unidad de España, leo textualmente, dice Sánchez, dice que el referéndum, dice que es un referéndum en todo el país, no tiene que ser un referéndum, en todo caso, en solo Cataluña. Entonces, ahí nos vienen los análisis que previamente pues había hecho don Antonio en el caso de que, en el caso, por ejemplo, de cuando estaba Rajoy, que también prácticamente decía lo mismo, ¿no? Y que decía, bueno, que todo esto de hacer encuestas, porque como el derecho de decidir lo meten como fuera dentro de la democracia, una cosa que no es decidible, pero bueno, hablan que tanto por ciento en un hipotético referéndum de autodeterminación pues sacarían los a favor del separatismo en Cataluña o en todos los españoles, ¿no? Que si superaría el 50 por ciento. Entonces, lo que decía don Antonio es que opinen lo que opinen los españoles es diferente. Porque aquí no se trata de... porque la opinión de los españoles no ha constituido España como unidad política, histórica y geográfica. Ahí hay una cosa, hay una cosa, perdona, donde la inteligencia de don Antonio García Trevijano adquiere dimensiones poéticas, ya que decimos que Aristóteles, el primer saber es la poesía, superior a la filosofía, incluso superior a la historia. Y es que dice una frase que tan españolas son las acrópolis como las necrópolis. Entonces, una generación de españoles que decidieran si son españoles o no, básicamente lo que son es una generación de malnacidos y de malparidos. Porque si mi abuelo era español, yo no tengo por qué decidir no ser español, ni quiero decidirlo, aparte que no pueda decidirlo. Pero solo ya con la voluntad de querer turularme, esa voluntad, ¿no? Que estaba el otro día hablando contigo, decía él, cuando se produce en el Génesis, cuando se produce la exposición de Adán y Eva, hace una sorna, ya ve, dice, estos hombres quieren ser como nosotros. O sea, cuando tú ya no quieres ser español, cuando no puedes dejar de ser español, quieres ser ya como un dios y, vamos, un dios turulado, que no existen dioses tan tontos, como podría ser una posibilidad de españoles decidiendo dejar de ser españoles, esta subnormalidad, este exceso de la política, que no es política. Pues claro, la política es para proteger a la polis, no para destruir a la polis. Claro, hay que decir, en este subnormalato dice que quién hace política para destruir a la polis, o sea, pero aquí quién hace una familia o hace un hogar para quemar su casa. ¿Es que son subnormales? Pues sí, sonlo. Perdona, perdona que te cuente, es que me encanta la frase de Trevijano, porque, oiga, un respeto, un respeto a los que no votan. Habría que decir un respeto a los muertos, como un respeto a los nacidos, a los no nacidos todavía, un respeto a los que están más en los hospitales, un respeto, porque aquí solo el votador es el amo, es el nuevo dios. Efectivamente, respeto, decía don Antonio, a los que están en los cementerios. Hombre, pues bueno, pues entonces don Antonio decía que la historia, la geografía, las sucesivas generaciones desde hace centenares de años era lo que había producido el hecho histórico que es España, que existe un pueblo, un país y un estado que posterior a la Edad Media, a partir del Renacimiento, que se llama España. ¿Y acaso ha habido alguna encuesta para construir este estado? Entonces, todo esto se remonta, incluso no de la época, la época de la transición. Dice que don Antonio se preguntaba que qué es lo que se creen esos falsos demócratas que se opusieron a la ruptura pacífica bajo el régimen de Franco, que pactaron seguir bajo el rey nombrado por Franco, bajo el ministro Suárez, que era el ministro de la Falange, que prefirieron seguir. ¿Para qué? Pues como ahora. Para no violentar, para no enfrentarse con nadie, para dialogar con todo el mundo. Pues es que es lo que siguen haciendo ahora mismo, sucesivamente. Ahora el PSOE, anteriormente el PP, con el tema de Cataluña. Entonces, ¿qué importa lo que voten? Dice que si aunque votaran el 100% de una encuesta, porque un referéndum es que es una simple encuesta final, y al cabo para esto, es papel mojado, votan que quieren que se independice Cataluña, es nulo. No, bueno, aquí hay que decir una cosa que a ti y a mí y a todos nos iluminó Trevijano. Esquerra Republicana de Cataluña no es ningún partido nacionalista. Kumpersi no es ningún partido nacionalista. No existe nacionalismo político en Cataluña. Lo decía don Antonio García Trevijano. Si la forma política sigue siendo el Estado-Nación, que eso ya es decir mucho, pero mucho. Pero bueno, hay una parte racional que es el Estado y una parte emocional que es la nación. Hablo ya para bipolares, porque la bipolaridad es una enfermedad claramente política. Entonces, si hay una parte racional y una parte emocional que dice la oligarquía supuestamente nacionalista, y eso lo hemos hablado, ¿qué quieren? Por eso es Trevijano clavándolo y dice ¿Quieren una agencia estatal tributaria? Ah, eso es nación. Eso es Estado. Una policía propia, eso es nación. Eso es Estado. Una embajada... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es nacionalismo? Mentira. Son estatismo. Si el nacionalismo es emocionalismo, el estatismo es el racionalismo. A extremo. Una razón desbordada, sin límite, que quiere racionalizarlo todo. Hay que decir que son falsos nacionalistas. Y todo el mundo dice que el nacionalismo es malo, pues será malo. Pero estos no son nacionalistas, todos son estatistas. Esto no les importa nada a la nación. Les importa el Estado. Partidos clavados por don Antonio García Trevijano. No hay más que hablar. Partidos que tienen un Estado propio. Y tanto desprecian a su supuesta e imposible y fantasiosa nación catalana, como pueden despreciar a su patria, que es la nación española. Efectivamente. Siguiendo el hilo de lo que acabas de comentar, en este caso vemos que el nacionalismo no es malo. Lo malo es el estatismo. Y lo que tenemos ahora mismo es estatismo. Porque los países han perdido el nacionalismo genuino, que lo ha sustituido por el estatismo o Estado de partido, como pasa en casi todos los países europeos, que no pueden hablar de patriotismo español ni alemán, sino que tienen que hablar de patriotismo constitucional, de constituciones otorgadas dictatorialmente, que no separan poderes ni representan al elector. Y, por tanto, no son democráticas porque confieren el mismo sistema proporcional electoral que elevó a Hitler y que mantuvo a Franco en el poder. Entonces, ¿en dónde se ve ahora mismo el nacionalismo? ¿En el nacionalismo algo positivo? ¿Una cosa genuina? ¿El amor a la patria lo podemos ver, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Que recupera una posibilidad cuando juega la selección española, ¿no? Y todas las comunidades, la mayoría, pues, apoyan a España. Dicen, por ejemplo, ahí, por ejemplo, vemos que se recupera la posibilidad de una expresión, de un sentimiento natural a lo propio. Que si no degenera en fuerza bruta, por ejemplo, como el tema de los hooligans, es normal. Es una cosa bella, estéticamente. Pero en la política, lo que pasa es que el tema es que pasa lo mismo que con los hooligans en el fútbol. Que eso es lo peligroso, ¿no? La partitocracia, que es el fundamento de la dictadura de un solo partido, que ahora son varios que están dentro de un Estado. Entonces, don Antonio, efectivamente, ya se percató y dijo que hay un estatismo que está camuflado de nacionalismo y no hay dictaduras nacionales. Todas las dictaduras son estatales. Entonces, hay una confusión en los términos, un engaño que la propaganda mundial viene difundiendo desde hace ya dos siglos y es mentira. No hay más peligro que en el Estado. La nación no es peligrosa y ni el sentimiento nacional es peligroso. Si lo quieres transformar en un sentimiento estatal para dominar a otros, es claro que es peligroso. Ahí está la base del totalitarismo. Pero el nacionalismo por sí mismo no es peligroso. Y cuando vemos, por ejemplo, el amor, por ejemplo, al paisaje, a las costumbres, al folclore, a la música, al deporte que te representa, pues es un sustituto realmente del sentimiento nacional, de lo que es el nacionalismo. Y bueno, pues si está bien expresado en el deporte, es inofensivo y es lógico, es estético. Incluso que los catalanes y que los vascos pues animen a la selección española en las grandes competiciones, pues eso es la prueba de que el separatismo catalán y vasco es falso, que se ha creado artificialmente por la propaganda de los medios de comunicación y como protesta contra Franco, pero no es que sea algo natural. Si fuera natural... No, no, está bien, pero vamos a precisar. Vamos a decir, a precisar el nacionalismo porque claro, esto son arenas movedizas. Nosotros vivimos en la tradición de España, es una tradición católica, o si queréis la tradición de Occidente entera. Lo que es malo es el exceso. Lo que es malo es la ibris. Si digo pecado, la gente se asusta, pero si digo exceso, lo que es malo es el exceso. Entonces, un exceso de nación puede ser malo. Por cierto, el daño que ha hecho el nacionalismo no es que sea la peor ideología, es que los nacionalismos tenían un aparato técnico de destrucción masiva que el Estado. Porque si el nacionalismo sin Estado no tiene por qué ser peor que el carnivalismo en el sentido de que hubiera limitado su destrucción. Pero ¿qué ocurre? Que cualquier ibrido o exceso, cualquier pecado es malo. Entonces, el pecado del nacionalismo es tan malo como el pecado del estatismo. Un exceso de emoción es tan malo como un exceso de racionalismo. A fin de cuentas, es... O sea, Trevijano decía una frase preciosa que es... A ver, que él no cree que la política sea una acción... No voy a decirlo bien, con lo cual... Es una acción racional regida por la razón universal, sino que es... Que la política era una conducta, una conducta pasional justificada luego por la razón. Lo he dicho fatal. Pero en el sentido de que primero van las pasiones y después ya... Una persona que quiera ser equilibrada, una persona que quiere ser un poco de imagen y semejanza a la naturaleza de Trevijano, no es malo tener pasiones. Pero Trevijano las controlaba con su cabeza. Es decir, si tú tienes una pasión, puedes limitarla, puedes conducirla con su inteligencia. Igual que él brilla mucho, tú puedes brillar... Yo puedo brillar menos. Pero controlando. Es decir, lo que no se puede aceptar es el maniqueísmo. Que es una cosa que va a estar aquí siempre. Porque, a ver, en nuestra tradición católica, porque la gente no lo sabe, no existe el bien y el mal. Ni aunque lo digan mil veces. El mal es no hacer el bien. El bien y el mal es un maniqueísmo que existía desde los tiempos de Zaratustra, desde los tiempos de Maní, que resurgió con el protestantismo, con el calvinismo, pero en vez de dos peleas entre dos bienes, es como una emanación plotiniana donde hay una misma voluntad divina de estar el bien y estar el mal. Y donde está el dios, es un dios castigador. Pero que, en el fondo, lo que... Si tú dices que el nacionalismo es... No, tú no. Si dices que el nacionalismo es todo el mal posible sin mezcla de bien, estás negando la tradición de tu patria que se puede sacar el bien del mal. Pero es que se puede sacar también el mal del bien. Que eso es una cosa que está claro con el estatismo. Tú tienes una idea buena, pero luego acaba siendo mala. Básicamente, si tengo que resumir lo que he dedicado a decir es el equilibrio no es posibilidad humana. No es... Si alguien quiere entender el siglo XIX que lo entienda así, en 1914 se proclama la primera guerra mundial que es donde ya se destruye todo, donde ya termina todo, eso demuestra que los equilibrios no son válidos. ¿Y quién buscamos hacer con instituciones mantener el equilibrio? La República Constitucional. Pero que las personas no piensen que el equilibrio... O sea, si tú dices que el nacionalismo es todo malo, entonces va a venir el estatismo y lo va a arrasar la nación. Y si tú dices que el nacionalismo es todo bueno, entonces lo que... El Estado al final va a ser un aparato al servicio de una clase oligárquica. Pero lo más importante es abandonar el maniqueísmo. Coño, conforme la tradición de tu patria, ¿quién es libre? El que actúa rectamente. Si tú vives en el vicio. Delibes nada. Tú eres esclavo del vicio. Es que no vea a la gente drogándose por las calles. Pues eso es... Dice que hay en el vicio el libre. Dice, pues empezó libertad diciendo oye, yo me drogo cuando quiera. Y ahora no puede pasar sin drogarse. Si lo que... Es que te puede enseñar más trevijano que un hombre virtuoso es un hombre forzado. Que es un hombre libre porque el esfuerzo tiene que ser la virtud. Qué fácil es perderla. Y tienes que habituarte a ella. Estás luchando. Sin embargo, el vicio ya te domina. Te domina a ti. No es que estamos a... No quiero hablar como puritanos, pero llega un momento... Oiga, ¿cómo te enfrentas tú al estatismo? Tienes que recurrir a la nación. ¿Eso es nacionalismo? Pues se puede... En cuanto recurras para defenderte a la nación española te puedes tachar de nacionalista y decir, oiga, que la nación no se elige. Que la nación es un hecho de la existencia. Que la nación... Si la nación no... El Estado no dispone de la nación si la nación no es el soporte del Estado. ¿Dónde usted quiere aplicar el Estado si no lo hace en una nación? Pues entonces, si no hay nación... ¿El Estado para qué sirve? Un instrumento de dominación al servicio de una oligarquía apátrida secundada por las votaciones de todas las personas españolas. Eso es el Estado hoy. Esto, por el tema del nacionalismo, porque claro, hablar de nacionalismo después de lo que ha pasado en el siglo XX es una cosa muy delicada. Pero claro, si tú estás... Se puede enfrentar Godzilla contra King Kong, por decirlo así. Es una lucha entre dos bestias. Es que me acuerdo yo de Maestre cuando hablaba de los ilustrados que dicen quieren destruir, quieren destruir, quieren salvar a la nación destruyendo las supersticiones y las creencias. Y dice, ¿qué es una nación si no son supersticiones y creencias? ¿Acaso del Antonio García Trevijano no dice que la nación siempre es mítica? ¿Pero cómo vamos a hacer una nación sin un mito? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque todos compartimos el teorema de Pitágoras. Porque todos compartimos que hay que buscar una parte que una parte además que luego al aplicarle la razón calculadora a tu corazón pueda dar frutos por hablar modernamente. Te corta mucho. Es muy interesante lo que cuentas. Estaba haciendo una crítica desde el principio. Voy a retomar un poco lo que decían los titulares. La confusión que hay entre la democracia y el derecho a decidir. No existe ningún derecho a decidir una cuestión como la creación de las naciones porque eso es un hecho que lo crea la historia y no es un hecho voluntario. No se crea por voluntad de nadie. Ninguna generación española fuera de Cataluña ha sido consultada nunca si quería o no quería ser española. Ni a nuestros padres como tú decías ni a nuestros abuelos ni bisabuelos ni a nadie. ¿Por qué va a haber ahora en Cataluña una pobre e ignorante generación de catalanistas que sí tienen el derecho de decidir cuál es la nación a la que quiere pertenecer? Elegir su nacionalidad elegir la nación a la que pertenecen pero eso es un disparate metafísico. Entonces no le pertenece a la democracia eso no está dentro de lo que es la democracia. Además la filosofía especialmente la lógica ha aclarado este tema diciendo que las cuestiones referentes a la decisión primero hay que distinguir aquellas cuestiones que son decidibles es decir la sujeta a la voluntad de organismos autónomos o automáticos que pueden decidir si se le plantean todos los datos se reúnen y se ve si la voluntad de muchos puede llegar a un resultado ¿no? En este caso está fuera de lugar hay que distinguir sobre todo las cuestiones que son decidibles de la voluntad humana de las cuestiones que son indecidibles y la creación de la nación es una cuestión que es indecidible una región no se independiza de una nación y se autodenomina como nación porque lo decide una parte de una generación que son unos iluminados como tú dices son unos nacionalistas y son unos totalitarios Carlos dice ¿qué diría alguien si un monarca quisiera destruir su propia nación? Si llegaría el tirano y dice pues ahora yo soy el tirano y he decidido partir España en dos o ¿qué diría una oligarquía si cogiera la oligarquía de partir de ella ya está bien yo soy el PSOE me quedo con Andalucía el PP se queda con Madrid ¿qué diría? Dice pero que no lo ha votado si es lo mismo igual de abyecto es la idea porque hay una cosa más que me gusta mucho de Trevijano hay un pensamiento dime eso eso que comenta eso lo lo abordó también don Antonio hablando de de Ortega que la culpa que tenemos es sobre el tema de España invertebrada que hizo mucho daño que le echaba la culpa de la del independentismo y separatismo catalán a los españoles que no tenían un proyecto común creía que la nación era fruto de algo subjetivo un proyecto no real y que él se basaba en Fitcher y en Herder que son nacionalistas y sobre todo en Renan pero él no sabía precisamente que Renan que se contradice a sí mismo porque era un nacionalista y su teoría eran subjetivistas que no son las que utilizaba Antonio sino que él se basaba en los hechos en las teorías objetivas decía que precisamente Renan contradiciéndose a sí mismo decía que una nación podía hacer todo menos suicidarse no tenía el derecho a suicidarse y que no lo había hecho nunca no se podía hacer entonces por eso es el inciso que te hago entonces que unas personas que quieran destruir la patria con unas votaciones lo que están haciendo es una gengis canada si es que lo que están haciendo es una horda moncola la frase de Trevijano le tengo más miedo a lo que lo tengo más miedo a la guerra civil que a lo que viene después de la destrucción de la patria hombre lo que vendría después son las hienas europeas aquí a repartirse su trozo hombre por favor que estamos rodeados de enemigos hombre bueno es que hemos puesto hay un vídeo que seguro que todos los secretarios nuestros lo han visto y no es por repetirse que cuando dejan ridículo en la conferencia en barcelona don antonio a todos los separatistas que les dice sobre el derecho a la fórmula de los dos tutores de derecho romano que deben decidir a quien le atañe entonces pues que tendría que decidir todo y que es una fantasía es una ironía también yo quiero decirte una cosa porque hay un que me gusta mucho para que se vea que Trevijano va a ser muy en serio que es una persona varoní viril porque hay una frase que me gusta mucho de René Girard creo que de René Girard siempre hablo de memoria así que contra los males mil milenarios no bastan los argumentos que la nación es un hecho de la existencia y que no podemos dejar de ser españoles pues eso eso es una verdad como un templo y en nuestra tradición existe el misterio de iniquidad que es una cosa que ha existido siempre en España y es se puede decir que es un saber mil milenario que es el misterio de iniquidad que te enseñen la verdad y le quiten la parte de la mirada y de don Antonio de Trevijano cuando se produjo el 1 de octubre del 2017 el intento la teatralización de la sedición defendía que a esas personas que han intentado romper la patria a la cárcel que está buscando los métodos esos que han salvado ahora a la cárcel es decir ya contra dice que soy víctima del nacionalismo si digo que es un hecho nacional de resistencia y al que la quiera romper lo meto en la cárcel soy nacionalismo soy víctima de la ideología nacionalista por eso no, no eso es que yo sé que puedo decir la verdad que hay personas que se van a apartar de ella y al que se aparte de esa verdad lo meto al talego que es donde tenían que meter a todos los ediciosos y que no salgan y si alguien se cree que la política hace mártires la historia la historia ya veo yo los mártires los mártires políticos donde están los mártires es una cosa de la religión no es cosa de la política que la política bueno la política es politicismo todo es politización de todo pues no hay política porque si no hay límite para la política si la política no tiene objeto si la política es decir lo que es una familia o lo que es decir la sexualidad de las personas eso no es política en realidad eso es hechicería hechicería o brujería yo creo que esto para no que se nos ha ido un poco para no irnos y luego la otra noticia que había ya para comentarla brevemente es el teatro que han hecho con la Yusina hay dos las dos estrellas de este verano uno es Farruko y otro es la Yusina sobre que la Yusina quiere ser presidenta del PP de Madrid yo yo quería que todos los presidentes de las comunidades autónomas son presidentes del partido pero para que se vea la desvergüenza que ya nadie se tapa que vivimos en una forma política oligárquica no es más que ir por las calles principales de cualquier capital para ver que una oligarquía porque están siempre las mismas empresas por todos lados entonces están empresas que están haciendo un teatro como si hubiera una rebelión de la Yusina contra el PP de Génova contra la sede central y todo el mundo dice pero ¿por qué? porque bueno nosotros lo sabemos pero aquí es que lo dice el país de hoy en la página 17 dice Ayuso quiere tomar el control del PP de Madrid para confeccionar las listas de los grandes ayuntamientos de la región a su gusto bueno pues aquí afirman que hay una oligarquía que lo que tú votas es algo que está preestablecido y que el acuerdo es entre el poder político central dice yo hago las listas para los candidatos al congreso y tú haces las listas de los candidatos a alcaldes me estoy explicando esto ya es una desfachatez un cinismo de una forma política oligárquica desvergonzada que no se oculta el reparto de las taifas del poder político digo yo hago las listas lo están diciendo aquí yo hago las listas en Murcia en Madrid en Almería para los congresistas del congreso nacional y tú y tú mi mi esmandilado tú mi elegido por el dedo te dejo que haga un partido haga tu mafia haga tu mafia tu mafia provincial y yo hago la mafia nacional estatal te gusta la noticia pues la noticia la verdad que tiene 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 precisamente el tema que tú que estás apuntando de la lista del sistema proporcional precisamente don Antonio siempre citaba que en el tema de la citaba la teoría era genuina de él pero lo corroboraba la economista Susan Ross Ackerman que era experta mundial en estadística comparada en la corrupción política de la universidad de Yale y era coordinadora del centro de economía de derechos y políticas públicas entonces al igual que don Antonio descubre que las causas de la corrupción descubre las causas de la corrupción en el sistema de representación proporcional que concede amplios poderes al presidente a los jefes de los partidos y ahí viene el tema de que no solamente la corrupción es una corrupción endémica y es algo que arruina al país sino que también está aunque no lo parezca está directamente relacionado con los separatismos ha habido una serie de estudios a raíz por ejemplo del caso de Irak o en el caso de España que se ha visto que por ejemplo cuando los americanos llegan a Irak e instituyen el sistema proporcional igual que después de la segunda guerra mundial cuando tienen en París el Eisenhower su cuartel y dicen vamos a instalar no la democracia que es portable que nosotros queremos eso es teoría que la ha dicho también Biden nosotros no hemos venido a Alganistán a poner la democracia entonces que ocurre que cuando pone ese sistema se ha visto como se ha fraccionado en regiones y en provincias pero es que en España a partir de la transición que ha pasado que se ha fomentado el nacionalismo eso será por otras causas no no la causa directamente también está en el sistema proporcional y entonces pues son constituciones en serie pero no en serie exactamente es lo que carga todo el mundo y eso somos súper super personalistas somos soberanos soberanos en el fondo soberanía que no que es algo que nosotros no queremos nada la soberanía así que la democracia bueno decimos siempre democracia democracia política si yo digo democracia parlamentaria lo que estoy diciendo es que el parlamento es el amo y señor pero si digo democracia presidencialista al poner ya uno como siempre va a haber una oligarquía como siempre va a haber una aristocracia ya estoy metiendo la democracia ahí solo con meter el presidencialismo porque como oligarquía o aristocracia en el mejor de los casos siempre hay el presidente al final es el responsable del funcionamiento que hagan la oligarquía o la aristocracia si se desvía conclusión que la democracia política son instituciones democráticas es decir la precaución de enfrentar al presidente con la aristocracia al monarca con los aristócratas como en la posible podía ser en la edad media es decir no es otra cosa lo enfrentamos a ello en nuestra demás tradición bueno Carlos que se nos va mucho y queremos hacerlo pues yo quería cerrar un poquillo también la intervención que al final por el que estamos hablando que si que todo esto bueno que si fuera natural no pediría el nacionalismo pues no y no realmente no fue lo que es que es un estatismo pues que son partidos que están instalados dentro de otro estado quieren otras embajadas quieren otros jueces sin separación de poderes para no ir a la cárcel por los delitos de corrupción cometido en el pasado como todos los líderes anteriores de Cataluña y bueno pues entonces que es un movimiento realmente sí que verdad de fascistas adoradores del poder del estado y de su propia salvación y entonces pues bueno que todo esto es una que no solamente es culpa de los nacionalistas catalanes sino que es culpa sobre todo también del del estado español ¿no? de todas las instituciones desde hasta el tribunal supremo porque no no ven como como que el delito ¿no? de muchas veces de sedición a tiempo y ven que incluso y también no el derecho de no defender tu propia patria ¿no? también que también es un delito si tú haces un contrato porque sea nulo como que decía don Antonio que fuera nulo pero tiene consecuencias como era un jurista se daba cuenta de la cosa y ponía un gran amigo también Manuel Castiñeira que es original de Lorca me dice que cuando un ejemplo es cuando hay un contrato por ejemplo para la venta de una droga ¿no? es nulo pero deja de tener consecuencias no tiene consecuencias también lo mismo sería aquí en el tema de poder en una mesa de negociación hacer una especie como de vertebración de España o encuestas que hagan que pueda decidir alguien que la patria de nuestros abuelos en los antepasados pueda ahora dividirse y bueno pues ahí estamos nosotros para poner el dedo en la llave para señalar donde están los delitos de traición eso que estás diciendo para limitar el Estado que el poder político del Estado dirigido hoy por los partidos un poder político artificial está la libertad política colectiva que es una libertad es es una garantía de la libertad humana que es artificial es decir que combatimos el fuego con el fuego no somos no somos tontos aunque nos tomen por tal pero no lo somos el poder artificial con una libertad política colectiva que es artificial surgida de la mente y de la voluntad de Antonio García Trevijano por eso otro día hablamos de ella bueno pues muchas gracias a todos estoy muy contento vale muchísimas gracias a todos los oyentes gracias también Álvaro y nada un placer bueno pues y mientras tanto ya sabéis no votar votar es de tontos hoy buenas tardes no votar es de tontos no votar es de tontos no votar es de tontos leal que está no votar es de tontos